En Chile, una familia promedio produce 6,5 millones de toneladas de azura al año. De estas, solo el 17% son recicladas, siendo que se podría llegar a alcanzar un 90%. En nuestra universidad, existen puntos de reciclaje que no son usados, ya que mucha gente no sabe que existen, no los ven o simplemente hacen mal uso de ellos. Nosotros creemos que nuestra comunidad entienda que reciclar es importante. Para esto, no solo decidimos un molde o composto de 3 basureros separados en papel, plástico y vidrio con metal. Cada basurero tiene sus puertas cerradas, las cuales se abren cuando tú acercas tu credencial. Luego, depositas tu basura. Dentro del basurero, esta basura es pesada y es transformada a un equivalente en puntos que serán cargadas tu credencial, los cuales puedes caminar por estacionamiento privilegiado, fotocopias u otros servicios de la universidad. Yo quiero un molde más sustentable. Por eso uso eTrash.